hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver precisamente con el estado de salud del múltiple campeón de fórmula 1 michael schumacher bueno como ustedes saben willy weber ex manager del múltiple campeón alemán de fórmula 1 y además uno de los hombres de confianza de michael schumacher durante toda su carrera dice cree que la familia del ex piloto debería dar noticias actualizadas sobre su estado de salud y además por otra parte dice que no ha podido no ha podido ir a ver a su a su cliente desde su aquel accidente que ocurrió hace hace dos años o sea hace hace más de dos años en en francia cuando estaba guiando que ocurrió a fines de 2013 y eso le hace pensar que está sufriendo mucho el mismísimo schumacher y y además y además cree que tanto sus fans como la gente que ha trabajado con él mismo agradecería conocer cómo se encuentra para así lidiar mejor con esta situación tan dura que está viviendo el múltiple campeón de fórmula 1 y y por otro lado ha repetido que la reitero esto que no lo no su familia no lo ha dejado ir a verlo y eso le hace pensar que el siete veces campeón mundial ha estado sufriendo mucho eso le hace pensar el ex manager de de chumacher y bueno yo creo que sí que la familia debería dar más explicaciones debería dar más noticias sobre el estado de salud del ex piloto así que yo opino lo mismo también y bueno yo concuerdo con willy weber que su familia debería dar más noticias sobre el estado de salud del ex piloto y bueno espero que se mejore pronto y espero que continúe con su rehabilitación y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao